Unos 20 años más. Los 90 sería una buena duda. 80 años. Lo que Dios me dé. A los 100. Me gustaría vivir no más de 80 años. Llama la atención. Nadie dijo más de 100 años. ¿Por qué? No sé, porque después tú vas a hacer una carga en la familia. Con el tiempo uno se cansa, se agota, siente que ya lo ha vivido todo. Está complicado vivir. ¿Por qué? Porque... ¿Salud? Sí, por el tema de la salud. Por eso cambiamos la pregunta. ¿Cuál es la edad que elegiría? La edad que elegiría yo creo que está entre los 10 y los 15 años. 30, 14, 15 años. ¿Los 30? 30 años. 15. Todos queremos ser más jóvenes, tener más energía, engañar al tiempo. Bueno, ponga atención, porque la ciencia estaría cerca de lograr. Desde el punto de vista biológico, disponemos de herramientas para poder manipular estos mecanismos biológicos que promueven el envejecimiento. Y con ello somos capaces de combatir las enfermedades asociadas al envejecimiento. En varias partes del mundo ya están probando terapias genéticas y farmacológicas para retardar el envejecimiento. Hoy en día podemos manipular la duración de la expectativa de vida en mamíferos en laboratorio. Un ratón de laboratorio vivía entre 2 y 3 años. Hoy en día hay cohortes de animales que están alcanzando los 4 años en biotecnica. En el fondo hemos casi cuadruplicado la expectativa de vida desde el año hasta los 4 en el último tiempo. Se bañan superespuma, come sopa supervitaminada, cena superqueso superproteinado y miren lo que sale de toda esta comida. ¡Súper ratón! Estos superratones ya existen, viven más y más sanos. Durante los últimos 10.000 años la expectativa de vida del Homo sapiens, o sea nosotros, no tuvo muchas variaciones. En promedio un egipcio vivía casi lo mismo que un griego, un maquero del viejo oeste o un europeo del siglo XIX. Pero los avances de la medicina lograron el salto. Hoy la ciencia podría estar cerca de otro hito. Si podemos intervenir a nivel genético, en un antienvejecimiento, que ya no sea solo cuidarnos, que sea interferir en la maquinaria celular, es reparar los errores. Entonces, aquí podríamos llegar a vivir 150 años, 200 años, porque estaríamos reparando las células. La comunidad científica está expectante. Este año se va a desarrollar la primera prueba clínica en humanos de una terapia para retardar el envejecimiento y evitar la aparición de enfermedades crónicas. La presencia de centenarios de personas que ya tienen 100 años es una posibilidad, yo creo, que no se ve tan lejana. Y espero que cuando se saluden, diciéndose, oye, tengo 102 años, además me siento súper bien. ¿Vamos a jugar tenis? Para mí ese es el objetivo. Es lo que busca la gerociencia, prolongar la vida sin enfermedades. Un elixir de la juventud y de la buena salud. Con eso en mente, ¿cuántos años le gustaría vivir? Si fuera 100 años. 100 años. Sí, en ese caso cambia la costa. No más de 100, a los 100 no más. Bueno, unos mil años. ¿Qué importa, claro? Reportajes 24.